Hemos pasado mucho tiempo distanciados, inmersos en un mundo virtual que nos resultaba muy nuevo, aprendiendo a adaptarnos a una nueva realidad. Ahora es el momento de volver a vivir, con responsabilidad, pero con ese ansia de vida que nos caracteriza, dispuestos a compartir y dar lo mejor de nosotros mismos. Volver a latir, volver a vivir. Los empresarios nos hemos adaptado a esta nueva realidad. El comercio de Granadilla vuelve a latir.